¿A qué hacían muchas fotografías? No, solo grabaditos. En el grabado se trabajan por una placa, ya sea de madera, de linoleo, de otro material, de metal también. Entonces en este caso lo que nosotros trabajamos, decíamos, era con una malla de tela que está en un bastidor. Nosotros usamos un bastidor rectangular, que es como el marco de un cuadro. Entonces hay otra gente que he visto que usa como esos aros para bordar, que usan mucho las compañeras, y ahí ponen la malla, y pues eso se puede bloquear con cera, con crayones, con resistol, con otras cosas. Y donde se tape, ahí no pasa la tinta, y donde no se tapa, ahí pasa la tinta. Entonces ya lo usamos como una escobita de plástico, que le decimos racero, o racleta, y con esa pasamos la tinta encima. Entonces yo pongo tinta en mi marco, que es grande, la pongo acá, y le jalo, y la jalo a través de la malla, y pues ya pasa un poco al papel. Entonces donde está bloqueado, como aquí, no pasa. Y donde está abierto, como aquí en los negros, no pasa. Pues decíamos que por ejemplo, este, ¿cuántos colores creen que, cuántas mallas creen que pudimos haber usado? ¿Para qué colores? Para el negro y para el rojo. Sí, usamos dos, entonces, tal cual. Hay uno que le decimos efecto arcoílis, que pusimos en una malla, tantito rojo, luego tantito amarillo, y luego tantito rojo, y dejadamos. Entonces ya da este efecto, pareciera como que son varias mallas, pero no, es una sola. Y ya luego, claro, como dice un hombre, echamos el negro, pues este es el día, es otra parte de la técnica. Este compañero, una parte, bueno, este es un colectivo, que entre todos se juntaron a hacerlo. Pues una parte sí le hicieron a mano, y otra ya la procesaron en la computadora. Y ya van a verlo ahí. Luego tenemos muchas peleas entre eso, entre ellos. Los compas que trabajan todo en la computadora, los que quieren hacerlo todo a mano. Entonces decimos, pues está bien saberlo hacer todo a mano, porque a veces se va la depositada, o estás en una comunidad donde no hay nada, o sea, que saben hacer a mano. Pero, pues no hay problema también con usar la herramienta con la computadora, ¿no? Con que sí se vea la mano del artista y que no se vea ahí, como que es un documento de bordo, así. Entonces, se vale, bueno, eso es otra herramienta. Entonces, si antes solo usaban la gubia o el pincel, pues ahora tenemos otras herramientas que también pueden ser artísticas. Yo te entiendo. Este otro es un compañero que siempre trabaja esto, de meter una figura o otras figuras, entonces que tenga como muchos niveles. Entonces, desde lejos a lo mejor nada vemos un zapata, pero ya si nos acercamos tenemos otras figuras. Y le trata siempre de estarse refiriendo con héroes históricos de las luchas populares. También hablar de las luchas que están pasando ahorita, ¿no? Entonces, pues en este caso son cuatro tintas, ¿no? Entonces, es este naranja, el verde, el rojo y al final el negro. Entonces, este es un compañero de la vieja guardia para que luego nos da mucha alegría a los demás, pero sigue colaborando. Este es la cual todo lo he hecho en computadora. Se tomó una fotografía, evidentemente, del zapata, a caballo, con un motivo. Pero ya luego se procesó en la computadora y se hizo ese medio tono muy grueso, con rayitas. Entonces, lejos sí se alcanza de muchas partes, pero ya si se acercan acá, si se acercan acá, si se acercan a caballo. Pues sí, también la tipografía, aquí el compañero la hizo totalmente a la computadora, ¿no? Es un presa malo, es todo en la computadora. Este, aunque pudiera aparecer desde la computadora, este sí está hecho todo a malo, ¿sí? Pues es un compañero que no usaba computadora. Este es un compañero que hizo gráfica en el 68. Entonces, mucha de la gráfica histórica del 68, que vemos por ahí en los libros. Luego todavía la marcha del 2 de octubre, que vamos a ver en unos días. La gráfica que ahí anda, muchas le hizo este compañero. Esa gráfica sigue siendo anónima, nadie firmó, porque todavía si ustedes platican con la gente que hizo la gráfica del 68, los compas le dicen, no, pues yo no le conté ni a mi familia, ni a mis amigos. Tomás, los compas así muy cercanos de Lulalucha, saben que yo hice esa gráfica. Entonces, en general es anónima y muchos de ellos todavía están vivos. Y tienen unos 60, 70 años, casi todos los que hicieron la gráfica. Pero él lo hizo todo a malo. Entonces, es como el estilo de él, de su época. Pero es todo a malo. No hay nada de todo. Yo creo que es también de un compañero de la Meta Guardia. No sé, por ejemplo, este zapata, en rojo, es de unos compañeros que son recientes. Ellos estuvieron en la huelga de la UNAM, del 99-2000. O sea, ellos son como de los jóvenes, de los ya no tan jóvenes, porque ya tienen 30 y tantos. Las jóvenes y las compañeras, ¿verdad? Aquí, ¿qué es esto? Porque ya luego en México hay la tradición que dicen jóvenes y ya tiene 45 y sigue diciendo que está joven. Entonces, no, 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 no. Entonces, bueno, esos compañeros ya más bien son como adultos jóvenes, de los 30 y tantos. Porque si no les estoy diciendo nada a los que son de la Eja Guardia. Entonces, este compañero que les platicaba de las luchas esas de los 80 y de las invasiones masivas a la vivienda y tal. Entonces, este compañero que hizo esta gráfica, él luego trata de reivindicar motivos prehispánicos porque cree que la lucha también es la reivindicación de la cultura y las tradiciones ancestrales. Y que la lucha no empezó en la revolución o en la independencia, sino desde la lucha contra la invasión de los españoles. Y pues luego en las ciudades no se dice mucho, pero cuando uno va a comunidad y que pregunta, pues, ¿ustedes cuál creen que es así el problema fundamental del país? Y luego muchos te dicen que la invasión española, ¿no? Entonces, luego en la ciudad les da risa, pero todavía es libre del racismo, la segregación, todo un sistema de explotación colonial que viene de la invasión española. Pues por eso para este compañero y para otros es importante reivindicar también a las culturas prehispánicas. Que pues no eran prehispánicas, sino que hay muchas que siguen vivas, ¿no? Como los pueblos mayas y chiapas. Y luego en las escuelas aquí en Chiapas les enseñan que los mayas ya se desaparecieron, ¿no? Y dices, bueno, y los centrales y los auxiles y los chole y los tojalabales que son, entonces, ¿no? Pero bueno, entonces las culturas indígenas siguen vivas, ¿no? Este otro compañero también usa motivos prehispánicos, pero él trata de estar como reinventándolos, ¿no? Entonces, si ven, acá el compañero, la figura prehispánica, la foleta, ¿cuál? Este motivo. Y aquí está procesado, entonces tiene como unas cananas que están hechas con lápices, ¿verdad? Entonces, como que, pues ahora nuestros lápices son nuestras balas, ¿verdad? Nuestras armas. Para poder transformar la realidad, me lo pone sobre una cuatíncue, que es una diosa de la Tierra, ¿verdad? Una deidad de la Tierra. Y ya una vez, cada uno, ya ahorita que le doy una vuelta con calma, que tiene muchos, muchos detallitos que, pues, no explico. Porque, pues, la imagen le habla a cada persona y le dicen estas y otras cosas. Este otro compañero también ya es, este, nosotros luego les decimos que es a Tancas, los viejitos. Este, también es un compañero de la vieja guardia, él es de Tlaxcala. Y también siempre ha estado en todas las luchas. Ya decimos que ya nos comprometemos con una vida de lucha, ¿verdad? Aunque sea con los pinceles y los lápices, la serigrafía o el grabado, pues nos comprometemos así. Entonces, este compañero ahora hizo un diseño muy, muy sintético. Él es grabador y luego hace unas cosas muy, muy detalladas, ¿no? Se puede echar meses tallando un enorme o una madera. Pero en este caso, pues, aquí hizo un diseño sintético. Él es de los que luego peleaban, ¿no? Para que, pues, no está mal que se peleen porque haya más calidad, pero también que todas las situaciones por ahí entrar. Bueno, aquí está la presentación de la carpeta, están los nombres de los participantes. Por si quieren echarle un ojo, con una cita de Guillermo Zapata. La gráfica, sí. Sí, entonces, ¿cuál es la que se llama la carpeta? La madre tierra Zapata. La pata también, la gráfica, sí. Bueno, pues, esta es otra gráfica que es ya de los compañeros de treinta y tantos. Igual tomó una foto original de la muerte de Zapata y la reprocesó. Y aquí, este, sí jugó con la idea de un Zapata santo, ¿verdad? Y luego, esa es una idea muy recurrente, ¿no? En la gráfica, ¿verdad? Con los heros de la lucha revolucionaria, aquí no voy a decir quién hizo esta, pero es como con la religión de la cura de Zapata, ¿no? Como, que también tenemos superhéroes, ¿verdad? No solo héroes, sino superhéroes. Entonces, también como eso de darle a las generaciones que siguen a los héroes de la lucha revolucionaria. Esta imagen también es de los compañeros de treinta y tantos y hace lo mismo, ¿no? Pues, Tratar, este, como que la trabajaron para niños. Entonces, siempre tratan estos compañeros de estar haciendo muchas imágenes para niños porque luego creemos que la gente que hace lucha social a veces hace cosas de autoconsumo. Las cosas solo para los que ya saben. Entonces, creemos que no, que la gráfica también tiene que ser para sumar a los que no han oído hablar sobre una lucha, ¿no? Entonces, no solo para los convencidos, porque, pues, si no, cada vez somos más poquitos, 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 y unos van por charla, otros por enfermedad, otros por días murieron y así. Entonces, no, pues, ¿qué es? Sí, pues, sí, decimos que hay muchos compañeros de acá que son de la vieja guardia, ¿no? Entonces, este, no, no, sumar a los que siguen. Para nuestros jóvenes, este, que se sumen. Esta es una gráfica que por una parte se hizo con técnica de graffiti y por otra se procesó mucho en la computadora. Entonces, hay compas que sí tratan de jugar con esas dos cosas. Lo muy, muy manual y lo muy, muy tecnológico de mezclarlo, ¿no? Y ver qué es el resultado. Aquí, este es un compañero también que está por, casi pegándole a los 50 años. Y el compañero, pues, usó unas técnicas que ahora en la computadora se hacen muy fácil, pero que antes, este, costaba. Que hay una parte que es con fotocopia y que la otra es un granulado fotográfico, ¿sí? Y, pues, tienen, como decíamos, un arco iris, ¿no? Entonces, en este caso, pues, aquí se puso amarillo y aquí verde y se jaló en este sentido. En lugar de jalarse así, se jaló así. ¿Sí? Ahora esto, como quienes usan computadora, pues, piensan que es muy fácil hacerlo, pero como se hizo a mano, es complicado, ¿sí? No es tan sencillo. Y esta otra, esta otra, también se procesó bastante ya en la compu, una parte, y otra parte se hizo a mano, que es este, como, detante que se ve ahí, y ese sí lo sacó a mano, ¿sí? Igual, reivindicando un motivo prehispánico y jugando con la zapata. No sé si se acuerdan de esta imagen. Ahí, al centro, una persona viva y, como que es, y abren capas y afuera está un esqueleto, ¿no? Entonces, se habla de la dualidad de la vida y de la muerte, ¿no? Y aquí lo mezcló, este, con la, con el rostro de esa pata también. La vida, la muerte y la lucha. Esa es asombra, ¿no? Bravo. Bravo. Pues ahí, echen en su campo que... Claro.